El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó este miércoles 10 de diciembre los resultados preliminares del Censo Económico 2014, donde para la entidad tlaxcalteca se dio a conocer que se cuenta con 80.314 establecimientos con 283.517 personas ocupadas. En relación con el último dato registrado, hubo un incremento de 14.000 negocios, de los cuales el 95% son pequeños. Alfonso Monroy Vique, coordinador del INEGI en Tlaxcala, dijo que esto se debe al fenómeno de tercerización de la economía que tiende a estabilizarse. Es de las entidades que más crecimiento de establecimientos tiene. Claro, es en la parte de la tercerización de la economía, establecimientos pequeñitos que nacen y crecen en forma importante, rápida. El personal ocupado allí en esos estamentos pequeñitos, pues generalmente no tienen las cuestiones sociales, no tienen seguridad social, muchos no tienen aguinaldo, muchos no tienen vacaciones, etc. Más del 30% del personal ocupado está en la industria manufacturera, los cuales cuentan con las prestaciones conforme a la ley. Tlaxcala viene trabajando de esa manera hace un buen número de años, entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se le da una solidez económica a nuestro Estado, más allá de muchas entidades federativas. En relación con las contrataciones de personal no dependiente de la razón social, outsourcing incrementó del 4% al 11% en comparación con los últimos 10 años, por lo que se tienen que tomar acciones. Esa contratación que se tiene en empresas que están establecidas, pero que contratan a personas que no tienen personal, que no tienen la cobertura social, pues ahí estamos incidiendo en generar personal que no tiene mucha solidez en sus trabajos. A pesar de que la entidad cuenta con más de 800 empresas grandes, la economía de Tlaxcala depende de las pequeñas y medianas empresas, además de ser el comercio y los servicios una de las labores importantes que son resultados de la tercerización. En diciembre se realizará la publicación del calendario estadístico de unidades económicas y posteriormente en julio de 2015 se publicarán los resultados definitivos a través del portal de internet www.inegi.org.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.